Le dio la voz al Joker en solo 4 episodios de Batman, la serie animada, antes de que los productores consideraran que su interpretación era Demasiado escalofriante para los niños También iba a interpretar al juez Doom, en quien engañó a Roger Rabbit, pero los productores pensaron que su actuación era Demasiado escalofriante para los niños Así que decidió interpretar a un payaso adorable, y su actuación fue, pues, demasiado escalofriante para los niños y para los adultos Pero funcionó, se necesita un actor especial para tener tantas grandes actuaciones en su haber que sea difícil de decidir cuál es realmente la más icónica Y Tim Curry es uno de esos actores, es mucho más que un simple actor de reparto Los personajes y monstruos que él da vida en la pantalla están llenos de un encanto sofisticado Y sin embargo, siempre tiene un toque especial, ya sea hilarante o aterrador Y si por alguna razón no le conoces su cara, definitivamente has escuchado su voz Es una voz poderosa y fuerte, que retumba hasta el alma En los últimos años hemos escuchado más de lo que lo hemos visto, debido a un trágico problema de salud Que definitivamente lo ha frenado, pero no lo ha detenido Por eso hay que preguntarnos, con mucho respeto Disculpa, ¿qué sucedió con Tim Curry? Pero para entender qué demonios sucedió con Tim Curry, debemos comenzar por el principio Y el principio comenzó cuando nació, en su cumpleaños En algún lugar de Inglaterra, en 1946 Creció con una pasión por el canto, en la iglesia local Donde su padre era un ministro metodista Y el joven Timmy Boy se graduó de la Universidad de Birmingham Con un título en inglés y drama Consiguió su primer papel teatral en una producción de Hair Mintiendo en su currículum Buscaban a alguien que fuera parte del sindicato Pero para cuando descubrieron que Tim Curry era un mentioso del currículum En realidad no les importó una baba de perico Porque su actuación fue tan increíble Que lo mantuvieron en el elenco Y los productores incluso se convirtieron en patrocinadores de Tim Curry Para que pudiera unirse al sindicato Mientras trabajaba en Hair Tim Curry se hizo amigo de otro artista emergente En la escena teatral de Londres Un hombre llamado Richard O'Brien Que estaba trabajando en un guión Que combinaría sus dos géneros favoritos La ciencia ficción y las películas de serie B Ah, y también los musicales Por supuesto Tim Curry fue elegido para interpretar al Dr. Frankenfurter En la producción teatral de The Rocky Horror Picture Show Curry repetiría su papel en la adaptación cinematográfica Que se ha convertido en el estreno teatral De mayor duración de una película en la historia del cine Ya que The Rocky Horror Picture Show Ha permanecido en estreno limitado durante 47 años Y sigue contando Eso es un montón de años para los que no saben contar A pesar de ser un fracaso de taquilla Cuando se estrenó por primera vez The Rocky Horror Picture Show Encontró nueva vida como un clásico de culto Entre el público de las películas de medianoche Esta fascinante película se ha proyectado año tras año Para cientos de personas que a menudo asisten al espectáculo Vestidas con sus mejores medias de rejilla y malla Para las famosas funciones de participación del público Donde sí, puedes gritarle cosas a la pantalla y bailar Así como lo haces con nuestros videos No creas que no lo sé No es de extrañar que esta película haya funcionado tan bien A lo largo de los años Porque la música te atrapa Y te mantiene enganchado desde el inicio Así como nuestros videos Pero es cuando el personaje de Tim Curry Baja en ese ascensor Que el film realmente cobra vida Con su actuación extravagante e hipnótica Que el film realmente cobra vida Pero no porque sea el video de Laro Sino por su extravagantemente hipnótica naturaleza Mientras que su carrera teatral seguía siendo fuerte Con actuaciones como Mozart En la producción teatral original de Amadeus Por la que fue nominado a un premio Tony Y el rey pirata en Los Piratas de Penzance Y una sólida carrera musical en solitario Con tres álbumes de 1978 a 1981 Incluido el éxito Fearless Todo un rockero señor Curry Y entonces su carrera en la pantalla grande También empezaría a despegar Aparecería en la película The Shout en 1978 Seguida por la película Times Square de 1980 Y en 1982 aparecería en Annie Sin embargo 1985 sería un año aún más importante para Curry Primero Ridley Scott lo elegiría para interpretar Al señor de las tinieblas en su película Legend Lo contrataron después de que Ridley Scott Viera una proyección de The Rocky Horror Picture Show Y quedara realmente impresionado La segunda película de Curry de 1985 sería la adaptación cinematográfica Del clásico juego de mesa Clue Estrenada en cines con tres finales diferentes Ya sabes un final diferente para cada personaje La película fue originalmente un fracaso de taquilla Recaudando solo 14,6 millones de dólares Con un presupuesto de 15 Y el papel del mayordomo Watsworth Estaba originalmente destinado para Rowan Atkinson Mr. Bean Pero no era lo suficientemente famoso en ese momento Así que se decidieron por Tim Curry Y Tim Curry se adueña de ese papel Y es que hace brillar cada escena Como un buen mayordomo lo hace Pero las brilla con sus habilidades de actuación No con un paño húmedo Así que sí Interpreta al mayordomo O al menos a quien creemos que es el mayordomo Puntos suspensivos Pero sí Tim Curry es la ventana a toda la película Es el público quien juega en casa Tratando de averiguar si fue el señor Green En la biblioteca con el candelabro O la señorita Scarlett en la cocina con el revólver Hace que se sienta como un juego Porque pues de eso se trata la película Después de aparecer en Pass the Ammo En 1988 Curry se tomaría un descanso del cine Para centrarse en su trabajo teatral En Me and My Girl Y en The Art of Success Antes de regresar triunfantemente a la pantalla En la aventura original de Jack Ryan La Casa del Octubre Rojo en 1990 Y realmente se destaca entre ese increíble elenco Pero sería su gran papel en la pantalla chica Lo que continuaría fortaleciendo el legado de Curry Como uno de los mejores actores de reparto De todos los tiempos Y fue cuando interpretó el papel de Pennywise El payaso En la miniserie original para televisión De la adaptación de It De Stephen King En 1990 El mismo Stephen King dijo que no estaba muy seguro de elegir a Tim Curry para ese papel Ya que era conocido principalmente por sus interpretaciones cómicas Pensaba que la gente divertida no puede dar miedo La miniserie It fue un éxito masivo Que atrajo a más de 30 millones de espectadores Para muchas personas La actuación genuinamente espeluznante de Tim Curry como Pennywise Es la razón por la que desarrollaron miedo a los payasos Todavía los atormentan sus pesadillas hoy en día Y aunque hicieron una nueva versión que está bastante buena No nos hizo olvidar la actuación increíblemente aterradora Espeluznante y divertida De Tim Curry Ay si aún la recuerdo Era un payaso Y un payaso se supone que debe alegrar a la gente Pero ese era el nivel de su actuación Logró espantar a las personas Por algo que se supone debe dar felicidad Pero hubo una persona a la que no le gustó nada nada la miniserie Y la consideraba exagerada y sobreactuada Y esa persona era nada más y nada menos Y nada más y nada menos Que Tim Curry Si el mismísimo actor se negó a hablar en público de la miniserie Durante casi 25 años Le daba un poco de vergüenza Y no sabía que su interpretación de Pennywise Había vuelto tan querida e icónica En general no suele hablar de esa película Pero si participó en un documental llamado Pennywise La historia de It Así que supongo que finalmente le terminó agarrando cariño al payaso Bueno volvamos a la pantalla grande Tim Curry apareció junto a Sylvester Stallone en Oscar en 1991 Una película que no creo que haya tenido mucho éxito Luego Passed Away en 1992 Pero ese mismo año un papel lo llevaría a una nueva generación de fanáticos Piénselo por un momento Y así que los verdaderos villanos de la película Mi pobre angelito 2 perdido en Nueva York Son los bandidos pegajosos Pero si lo analizas bien El verdadero antagonista El villano principal de esta película Es el señor Héctor Esta fue la introducción de muchos al genio de Tim Curry Nos asustaba con esa sonrisa malvada parecida a la del Grinch Y también nos hacía morir de risa Su personaje en mi pobre angelito 2 es tan genial que se ha convertido en una especie de personaje navideño no oficial Después de ese cómico papel Él siguió con otro como el señor Jigsaw en la parodia de Loaded Weapon 1 Que es realmente hilarante Es una película de humor slapstick Al estilo de las clásicas parodias de Zucker Abrams Que salieron mucho antes de la saga Scary Movie De la cual Tim Curry participó en Scary Movie 2 Pero bueno Si quieres reírte con una parodia genuinamente divertida De las películas de acción de los 80 Échale un vistazo a Loaded Weapon 1 Tim Curry y el resto del elenco te harán reír a carcajadas Después de eso Tim Curry apareció en Los Tres Bosqueteros en 1993 Y el año siguiente estuvo en La Sombra En 1994 Luego llegó Congo de 1995 Que es una película bombásticamente genial Tim Curry interpreta a un tipo chistoso y medio sospechoso En el que no puedes confiar del todo Me encanta que hayan metido a Tim Curry en esa película Tiene una batalla con pistolas láser contra simios gigantes dentro de un volcán Y se la toman súper en serio Y esa es la razón por la que los humanos hacemos películas, ¿o no? ¿No? Pues parece que no a todo el mundo le gustó Congo tanto como a mí De hecho, esta sería la única nominación al Razzie que recibiría a Tim Curry Al peor actor de reparto ¡Pero me opongo, maldita sea! ¡Suscríbete! 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 Bueno, y su siguiente papel sería su favorito Long John Silver en La Isla del Tesoro de los Muppets Tim Curry dijo que le encantaba trabajar en algo que la gente de todas las edades pudiera disfrutar Y más aún, le encantaba el hecho de interpretar a un personaje que aterrorizaba a la gente Bueno, no sé si son mis ojos con nostalgia los que me ciegan Pero a mí me gusta mucho esa película de La Isla del Tesoro de los Muppets Y recuerdo que de niño me fascinaba la actuación de este pirata Sabía que era un mal tipo y sabía que no se suponía que me cayeran bien los tipos malos Por alguna razón, este personaje, sin embargo, era más que eso para mí Casi simpatizaba con él y podía entender sus motivaciones Y yo pensaba ¡Wow! Supongo que así es como se escriben los personajes A partir de allí, Tim Curry seguiría dominando el escenario Con papeles como de Vanessa Scrooge en Un Cuento de Navidad También estuvo en Rose y Gilder Stend están muertos En 2011, ¿Qué pasa con Dick? Que en 2012 originó el papel del rey Arturo en Spamalot de Monty Python de 2004 a 2007 Por el cual Tim Curry fue nominado a un premio Tony como mejor actor en un musical Pero sus papeles en pantalla comenzaron a disminuir en esa época Apareciendo solo en un puñado de películas estrenadas en cine desde 1996 Y eso incluye la adaptación para la pantalla grande de La Flota de Mikkel Los Ángeles de Charlie en el año 2000 Y estuvo en la película biográfica de Kinsey de 2004 En realidad, pasaba su tiempo apareciendo en programas de televisión populares Como Roseanne, Monk, Willie Grace, Psych, Criminal Minds, Dinosaurios Y Cuentos desde la Cripta Por la que recibió una nominación a Lenny como mejor actor invitado Ah sí, en el 96 apareció en la miniserie Titanic Que se adelantó a la película de James Cameron por un año También apareció en la propuesta a serie de televisión de Los Locos Adams Sin embargo, como la serie nunca fue aceptada El piloto de dos horas se reutilizó como una película para video directo Titulada La Reunión de Los Locos Adams Que los críticos no disfrutaron para nada Sin embargo, incluso en su odio Todos coincidieron en elogiar la actuación de Curry como Gómez Adams El patriarca de la familia Es un Gómez muy bueno en una película muy mala Como ya lo dije, incluso si no reconoces a Tim Curry en persona Lo más probable es que estés muy familiarizado con su voz icónica Así como la mía Ya sea que haya sido nominado a un Grammy por su disco hablado The Bad Beginning Por darle la voz a Sir en Alien Encounter de Disney World O por su participación en películas como The Pebble and the Penguin La Bella y la Bestia La Navidad Encantada La película de los Rugrats y su secuela en la que van a París O por el aterrador monstruo de la contaminación en Fern Gully Construir esa reputación vocal le ha sido muy útil Probablemente tiene una de las cuerdas vocales más respetadas del medio Después de mí Pero desafortunadamente en julio de 2012 Tim Curry sufrió un derrame cerebral muy grave Que lo dejó sin poder usar las piernas Afortunadamente su voz no se vio afectada Y se dice que su sentido del humor fue lo que realmente lo ayudó a superar la recuperación Tim Curry dijo que estar agradecido por la carrera que tiene Lo ayudó a aceptar la realidad de los efectos de su derrame cerebral Miró su filmografía y entonces dijo ¿Sabes? Trabajé mucho tiempo y ya dejé una huella Ahora voy a bajar un poco el ritmo y eso está bien Y por supuesto que lo está Estar confinado a una silla de ruedas ha frenado sus participaciones en pantalla Excepto cuando pudo aparecer como el criminólogo en silla de ruedas En la producción televisiva en vivo de The Rocky Horror Picture Show Let's Do The Time Warp Again De 2016 De hecho fue un casting perfecto Una manera perfecta de reconocer y homenajear al original Pero sí, Tim Curry siempre ha triunfado con su trabajo de voz En series icónicas como Batman Beyond Star Wars La Guerra de los Clones Samurai Jack Transformers Rescue Robots Fue Schoolmaster en Mighty Max Sí, hay una serie animada de Jumanji y él estuvo ahí también Y estuvo absolutamente brillante como Nigel Thornberry en los Thorberries Fue el Capitán Garfio en Peter Pan y los Piratas Y no podemos olvidar su personaje en las aventuras de Jimmy Neutron Scooby-Doo y el Fantasma de la Bruja La Leyenda del Príncipe Valiente Ben 10 Duckman la Película Y videojuegos como Duckman Las aventuras gráficas del detective Dick Nick Toons Unite Y Total Legend Donde fue nominado a Mejor Actuación Secundaria En una comedia en los premios Navigate... Navigator... N-A-V... Bueno, los premios de los videojuegos Un actor puede considerarse afortunado Si tiene solo un personaje que resiste el paso del tiempo Tim Curry ha tenido al menos tres Y algunos incluso dirían que más Lamentablemente los problemas de salud Han hecho que Tim Curry se aleje de la pantalla Pero eso no le quitó su amor por la actuación Todavía puedes verlo tocando sus canciones en vivo O encontrártelo en alguna de sus muchas apariciones en convenciones Donde le encanta interactuar con sus fans Y sus fans realmente lo aman ¿Y sabes qué? Ese amor y esa determinación Es la razón por la cual a nadie Debería importarle un carajo Y lo dije Lo que le haya pasado a Tim Curry Porque él La está pasando genial ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál es tu personaje favorito de Tim Curry? ¿O me vas a decir que hasta ahora lo conoces? Anótalo en los comentarios Suscríbete a Jublo en Español para más contenido Y activa la campanita para recibir notificaciones Cada vez que tu día está a punto de brillar con un nuevo video nuestro Gracias por acompañarme en este episodio Somos una compañía independiente Y apreciamos mucho tu apoyo ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!